POSTO LA VERDAD Yo podría ser Vox Bonny por mis dientes Tú eres algo como de un buen femenino Personajes de dibujos como gentes Animadas por la vara de algún brujo Shostakovich nos dejó bandas sonoras Un tratado de los ritmos y las claves Me persigues por el canto de una viola Yo me escondo en el tantán de los timbales Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón Por verte fui dejando siluetas en las puertas Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor Le pido al dibujante que me lleve en un cometa Hoy te he visto discutiendo con Bart Simpson Si es un hombre o un animal el pato Luca Realmente yo no sé cuando te he visto Si eras solo una ilusión del que dibuja Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón Por verte fui dejando siluetas en las puertas Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor Le pido al dibujante que me lleve en un cometa Me aplastó el crujir de una locomotora Me quedé como una línea en el espacio Me barriste sin querer con una escoba Me salvaste con un beso y un abrazo Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón Por verte fui dejando siluetas en las puertas Mi luz, mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor Le pido al dibujante que me lleve en un cometa Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón Por verte fui dejando siluetas en las puertas Mi luz, mi corazón, mi corazón, mi tinta china por amor Me pido al dibujante que me lleve en un cometa La libertad de expresión Es un derecho que no se debe restringir en Colombia Todos tenemos algo que opinar y expresar Y más aún en esta época de emergencia En el podcast de POS LA VERDAD apoyamos este principio Únete y participa en nuestras transmisiones De lunes a viernes a las 5 de la tarde Síguenos en Twitter en arroba POS LA VERDAD Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas Porque todos somos POS LA VERDAD Contáctanos y charla con nosotros en las puertas Bienvenidos todos a este nuevo podcast especial chévere de POS LA VERDAD Hoy martes 9 de marzo del 2021 Y va a estar lindo porque vamos a hablar del día después de lo sucedido el día de ayer Día Internacional de la Mujer 8 de marzo Que se han generado unas controversias después de lo sucedido en las marchas Y de otros temas bien interesantes Parece que ya empezó el tiempo extra Se fue de alargue Juventus Porto Lindo partido Con participación colombiana Juan Guillermo Codrado Jugando para Juventus Y Mateus Uribe Que ya fue sustituido Y Luis Díaz Que ahorita está jugando Entró a jugar parte del segundo tiempo Y ahora está jugando el tiempo extra Antes de entrar en materia del podcast Como ustedes saben El día viernes hicimos un podcast especial Hablando sobre el documental De Netflix Sobre Pelé Como yo les dije el día viernes La idea era que también nos acompañara Diana Mancera Un saludo para Diana Que por cuestiones personales no nos pudo acompañar Pero ella nos dejó una opinión Un punto de vista bien interesante Sobre el Pelé Porque como lo hablamos El Pelé cuando vendía productos Cuando se volvió una figura publicitaria Pues gracias al fútbol Y a sus triunfos Tanto con Santos Con la selección brasileña Así que Diana Muy amable Nos envió su punto de vista en un audio Así que vamos a escuchar Para empezar este podcast de hoy Lo que nos dejó Diana Mancera Pero antes acá unos comentarios Por supuesto Diana Reuter Buenas tardes Don Andrés aquí Desde el perfil oficial De pues la verdad Según cifras del Ministerio de Salud Para hoy tenemos 3.511 casos nuevos Y 78 fallecidos Para un total de 2.282.372 casos confirmados Y 60.676 personas fallecidas En Colombia Por el coronavirus Angie Triviño Buenas tardes Divino panelista Buenas tardes Preciosa Divina Te amo un montón Mamazota Y don Andrés nos dice aquí Que el clima En Bogotá Es de 14 grados Yo diría que un poco menos En medio de una tarde Con lloviznas sectorizadas Humedad del 60% El atardecer será A las 6 y 8 pm Y mañana Al amanecer A las 6 y 4 am Bueno escuchemos El punto de vista De Diana Mancera Y ahora si Del documental de Pele Del podcast del viernes Que quienes no han visto El documental Véanlo Está en Netflix Igual también se consigue Por otros lados Y Te escuchan también El podcast del día viernes Hablando sobre Pele Entonces bueno Acá les dejamos Lo que nos dejó Diana Mancera Hola a todos Soy Diana Mancera Y hoy voy a hacer Una pequeña reseña Del documental de Pele Que se estrenó En Netflix Hace dos semanas Aproximadamente Y en él se puede apreciar Una breve referencia A los contratos Publicitarios de Pele Y la actividad comercial Que en algunas ocasiones Le impedía Dedicarse Dedicarle el suficiente tiempo A su familia Bueno En el documental Se resalta La figura Que representaba Pele Para la selección Brasilera Y la importancia De estar presente En cada partido Porque el público Iba a verlo a él Y también se puede observar El uso de la marca O-Rey Se puede decir Que es un documental Que va dirigido A un público Consumidor de deporte Que le interesa La historia del fútbol Y en especial Lo sucedido Entre los 50 Y 70 Sobre lo cual No hay mucha información Se observa Que el archivo Fotográfico Y fílmico Fue recopilado A distintos países Lo que permitió Lograr una reconstrucción De lo sucedido En torno al Rey del fútbol Y por esa razón Lo convierte En un documental Muy valioso Es un producto Netamente deportivo Cuyo fundamento Es la pasión Del fútbol Y la figura Del deportista Reitero En él no se ahonda Sobre el manejo Comercial De la marca O Rey Ni los contratos De publicidad De patrocinio Que hubiera celebrado Pelé Y mucho menos Las empresas En que participó Ni la comercialización De sus productos Que fue la base Fundamental Después de su retiro Sin embargo Al respecto Puedo decir Que el manejo De su marca Se produjo Principalmente En el territorio Brasilero Y algunas De sus empresas O productos Tuvieron un enfoque Internacional Como fue el caso Del café De la marca Pelé Que se comercializó Por cacique En otros países Principalmente En Oriente Medio Y en Rusia Pelé También celebró Otros contratos Otras alianzas Con Umbro Mastercard PepsiCo Volkswagen Times Nokia Petrobras Viagra Fly Emirates Nomis Santander Y con el Santos Que en este último caso Lo hizo De manera vitalicia A partir de 2013 Bueno Ya Aclarado lo anterior Puedo decir Que también Es importante Señalar Que los ingresos De Pelé No se pueden equiparar Pues a los De grandes figuras Como la de Michael Jordan Porque Si nosotros miramos En el caso de Pelé La fortuna De él Está estimada En 100 millones De dólares Mientras que La del ex Básquetbolista Lo está En 2100 millones De dólares Entonces Puede decirse Que esa diferencia Se debe En principio Pues a la época En que Desarrolló Su actividad Futbolística El mercado Que maneja El exastro Brasilero Que en gran parte Pues pertenece A la generación De los baby boomers Y la generación X También Al celo Que guarda En relación Con su imagen Y los valores De su marca Que en gran parte Han propiciado El rechazo De contratos Que tuvieron Alguna relación Con alcohol O tabaco Por no estar Acorde Con ellas Y bueno Ya para terminar Llama la atención Que Pelé Fue declarado Tesoro nacional En Brasil Y que varias Empresas Han manejado Su imagen Marca y productos Como La empresa familiar Pelé Enterprises Luego Lo hizo Pelé Sports And Marketing Que tiene Una proyección Más internacional Y que luego Un escándalo De corrupción Por haber captado Dinero Por un partido De exhibición Que nunca Se realizó Y que iban A ser destinados A los recursos Para UNICEF Pues decidió Liquidarla Más o menos En 2001 Y luego El manejo De su imagen Y marca Se produjo Con una alianza En Primeless Licensing Y AMG Licensing En alianza Ambas Y luego Con Mediacom Bueno Esto es Todo por hoy Espero Les haya gustado Un gran abrazo A todos Y espero Poder compartir Con ustedes Muchos más Temas relacionados Con la industria Deportiva Me pueden encontrar En Facebook Instagram Y Twitter Como Abogada Mancera Y en mi página Y en mi página web www.abogada-mancera.com Gracias Un abrazo A todos Y ahí Escuchamos a Diana Mancera Dándonos Su punto de vista Más que todo Sobre el pele En su faceta De marketing En su faceta Comercial ¿No? Que podría decirse Que una de las primeras Estrellas del fútbol mundial Que Hacía publicidad Y bueno También ya después De retirado Siguió también En su misma faceta Publicitaria Y ofreciendo Bueno Publicitando marcas Tanto de Brasil Como pues a nivel mundial ¿No? Muchos recordarán Pues la publicidad Que pele Le hacía A Mastercard Por ejemplo Como para Nombrar Así como hizo Diana Mancera Quienes deseen De quienes nos están Escuchando Quienes deseen Enviar un audio Hablando Máximo 10 15 minutos Aunque este audio Fue 5 minuticos Entre más concreto Mejor opinando De un tema Lo pueden enviar Aquí a post La verdad Y lo ponemos al aire Así como hicimos Con Con este audio De Diana Mancera Dándonos su punto de vista Sobre el documental De Pelé En específico Pues El Pelé Como Dentro de la faceta Comercial Dentro de la faceta Del marketing Bueno Ahora si Entremos en materia Señoras y señores El día después Del 8M Del 8M Marzo Del Día Internacional De la Mujer Que ayer dio Para todo Para opiniones A favor Opiniones Lamentablemente En contra Y que decirles Que lamentablemente En contra Porque pues Uno no se entiende Porque siguen Atacando pues Estas fechas Algunas personas Que no entienden Digamos como La connotación De la fecha La carga simbólica De esta fecha Lo sucedido Pues en las marchas Que lamentablemente El ESMAD Atacó La marcha Que también Se presentaron Bueno A veces uno dice Que es inevitable Pero para mi No es tan Trascendental Una pared rayada Un vidrio roto Lo que llaman Vandalismo Y a mi si me pareció Impresentable Lo que hizo Caracol Lo que hizo Blue Radio Lo que hicieron Prácticamente Muchos de los Grandes medios De que Mire Pobrecitas Las señoras Del aseo Haciendo Limpieza Limpiando Limpiando Los grafitis Recogiendo Los vidrios Rotos No Mire Todos los Destrozos Que hacen No 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 Eso Para que Marchan Si eso Dañan Todo Destruyen Todo Se pelean Con la Policía Ay no Eso que Eso es horrible Eso no deberían Hacer Ah que Dañaron Transmilenios Que se pusieron A romper Los transmilenios Dañar Los transmilenios Yo siempre Lo he dicho No O sea Cuando hay Marcha Sea la que sea Obviamente Protestando Contra Claudia López Protestando Contra Iván Duque Protestando Contra Este Estado Desigual Siempre Van a Distraer Al Televidente O a la Persona Que está Viendo La Noticia Dando A entender Que la Marcha Es un Relajo Que la Marcha Solamente Sirve Para que La Gente Vaya Y Destruya Cosas Para que Después Al Día Siguiente Se Lamenten Por Una Pared Rayada Por Un Virio Roto Es Una Fórmula Muy Vieja Y Es Que Lastimosamente Esto Tiene Que Ver Porque Se Busca Disciplinar A La Gente Para Que No Salgan A Marchar O Ataquen Las Marchas Diciendo Es Que Las Marchas Rayan Paredes En Las Marchas Tiran Piedra Es Que En Marchas Rompen Virios En Las Marchas Pelean Con La Policía Disciplinar Dando Entender Que Bueno No Enfocarse En El Fondo De La Marcha Sino Enfocarse En Estas Cosas Que Pues Una Parece Limpia Si Una Parece Limpia Un Vidrio Bueno Se Repone Se Repone Pero No La Vida De Las Personas O La Vida De Las Personas Que Resultan Muertas En Las Marchas O Mutiladas En Su Defecto Simplemente Esto Se Busca Busca Disciplinar A Las Personas Para Que Vean La Marcha No Como Algo Precisamente Una Reivindicación Social O Una Manifestación Política Una Manifestación Democrática Que Tenemos Todos Nosotros Como Colombianos En Esta Precaria Democracia Sino Como Un Problema De Orden Público Como Un Relajo Es Que Esta Gente Sale Y Se Relaja Y Hace Relajo Y Destruyen Y Dañan Y Rayan Con Grafitis Y Todo Lo Que Hicieron Estas Chicas Y Ahora Van A Decir Que Miren Lo Que Hacen Ahora Todos Los 8 De Marzo Van A Hacer Lo Mismo De Verdad Que Ese No Es El Debate Esa No Es La Controversia Y Pues Si Van A Insistir Con Ese Discurso Trasnochado Porque Es Un Discurso Trasnochado Este De Buscar Disciplinar A La Gente De Es Que Si Marchan Y Es Para Que Rayen Las Paredes Grafitis Que Pobres Pobres Señoras Además Que También Recurriendo A Por No Miserio A Los Medios De Comunicación Y Disociando A La Gente Y Dividiendo A La Gente Ay No No Salgan Porque Ay Rayan Las Paredes Mejor Marchen Por El Andén No Bloqueen Transmilenio Que Es Uno De Que Quiere Lograr En El Tema De Que Rayaron Unas Paredes Grafitis O Rompieron Unos Vidris O Que Rompieron Unos Buses De Transmilenio Ah También Este Discurso Trasnochado De Esto Lo Pagamos Con Los Impuestos De Todos Miren Lo Que Se Van En Los Impuestos Nada Ya Nomás Ese Discurso Trasnochado Mala Leche De Dar A Entender Digo De Como Cambiar Esa Y Cómo Decirlo Como De Crear Ese Imaginario De Que Las Marchas Solamente Es Desorden Caos Relajo Muerte Pelea Con La Policía Etcétera Etcétera No Igual A la Final Algunas Muchas Mujeres Lograron Llegar A la Plaza De Bolívar Y Pudieron Manifestarse A pesar De Claudia López A pesar Del Esmat Porque Más Que Todo Digamos Lo Lo Álgido De Las Marchas Porque Hubo Marchas En Diferentes Partes Del País Ciudades Del País Lo Más Álgido Se Concentró Aquí En En La Ciudad De Bogotá Por Supuesto Claudia López No Se Iba A Tomar A Bien Todo Esto Porque Ya Muchos Grupos Feministas Han Entendido Que Claudia López Es Una Estafadora Pero Bueno Ahorita Vamos A hablar De En Nuestra Sección Otra vez Claudia López Patrocinado Por Los Claudiólogos Conductor A Propósito Por Ahí Pendientes De Mi Cuenta De Twitter Que Va A Echar Unos Chistecillos De Unos Claudiólogos Que Recurren Al Canibalismo Se Pelean Entre Ellos Me Encanta Me Encanta Cuando Pasan Estas Cosas Que Entre Ellos Mimos Se Jodan Se Pegue En Fin Bueno Volviendo Aquí Al Asunto Muy Mal Hecho Esto Por Parte De Comunicación Pero También Hay Que Como Lo Dije Ayer También Hay Que Estos Movimientos Feministas Tienen Que Hacer Autocrítica Lo Digo A modo De Sugerencia Yo No Me Vengo Aquí A Atreverme A Tomar Vocería De Estos Grupos Por Supuesto Ni Más Faltaba Porque Por Ejemplo Deben Rechazar Lo Que Pasó Con Un Camarógrafo Grabando Tomando Imágenes Para El Noticiero Del Cubrimiento Que Se Hizo De La Marcha Del 8M Del Día Ayer Llegaron Unas Chicas Que Estaban Marchando A agredir Al Camarógrafo Diciendo No Es que Usted Es Hombre Que Hace Aquí No Pues Nada Yo Estoy Trabando Estoy Grabando Y Pues Él Estaba Con Una Periodista Una Reportera Aún Así También Fue Atacado Amenazado Casi Agredido Entonces Uno dice Bueno Y pues ¿Por qué Tienen que Recurrir a Prácticas Antidemocráticas? Porque Eso es Antidemocrático Ah Pero Es que Necesitamos Mujeres Camarógrafas Ok Y si No Las Hay Entonces Que El Medio No Graba Y Después Van a Salir A Decir Ay No Es Que No Cubren No Muestran Miren La Marcha Porque Los Grandes Medios No Nos Visibilizan Fuera que Si el señor Estuviera Haciendo Otra Cosa Aparte De Su Trabajo De Grabar Pues Bueno Ahí Si Hagan El Reclamo Que Quieran Pero 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 No Estaba Haciendo Nada Más Que Grabando Tomando Registro De La Marcha Feminista De La Marcha Del 8M Del Día Ayer En El Centro De Bogotá Así Que Pues Son Unas Cuestiones Que Uno Tiene Que Mirar Si La Idea Es Ser Un Movimiento Que Logre Que Mucha Gente Simpatice Que Mucha Gente Llegue Que Mucha Gente Venga Ustedes Porque Pelean Por Lo Que Pelean Que Luchan Que Buscan Pelean En El Buen Sentido De La Palabra Cuál Es Lo Que Buscan Cuál Es Su Lucha Su Reivindicación Más Bien Y No Ser Como Ser Cerrados O Sectarios O Cerrados Sectarios Más Bien Y Pues Que Esto Lo Único Que Provoca Es Aversión Y Pues Yo Solamente Pregunte Por Qué La Marcha Por Qué Pelean Por Qué Luchan Qué Lo Que Quieren Lograr Con 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 Recurriendo A La Manifestación A La Participación Política Etcé Etcé Y Y En Vez De Pues Pues De Ah Usted Quién Es Porque Nos Pregunta Eso No Nada Pues Crear Diálogo No Pues Se Supone Que Que En Eso Se Basa La Democracia También El Intercambio De Ideas Precisamente Para Derrumbar Muchos Prejuicios Porque Lamentablemente Hay Muchos Prejuicios Hacia El Feminismo Hay Muchos Prejuicios Hacia El Movimiento Feminista Que Lastimosamente Todos Estos Grupos De Derecha Y Extrema Derecha Frivolizan El Feminismo Se Burlan Del Feminismo Y Bueno Yo Simplemente Como que Uno Apela A La Racionalidad Y Intentando Al Sentido Común Muchos Dirán Si El Menos Común De Todos Los Sentidos Pero La Idea Es Precisamente Como Decirlo Saber Por Que Pelean Cuáles Son Sus Postulados Y Genial Ya Cada Quien Mirará A su Manera Como Simpatiza Con Este Movimiento Por Supuesto Una Causa Noble Una Causa Justa Que Pues Todo El Mundo Debería Apoyar Sin Distinción Alguna La Idea Es Ser Más Más Humanos No Tan Inhumanos En Todos Los Sentidos Solamente Tengo Que Agregar Esto Al Respecto También Cómo Hacer Autocrítica Frente A Esto Que Hagan Autocrítica Frente A Lo Sucedido Ya Van Dos Episodios Que Ha Pasado Lo Mismo Con Camarógrafos Cuando Hacen Cubrimiento De Marchas Feministas Que No Se Vaya A Tornar Peor La La Cosa Que No Les Pueda Más La Irracionalidad Y Que No Se Vuelvan Mezquinas Por Una Noble Causa Solo Digo Eso Solo Digo Eso Don Andrés Acá nos dejó un comentario Una noticia Cita al espectador Rápida Vivienda Buscan crear un nuevo banco digital Rápida Vivienda Anunciaron que Tras su alianza Alianza Perdón De casi dos años Solicitaron ante la superintendencia financiera Una licencia de entidad financiera Es decir Una autorización para operar un banco digital La iniciativa surge como un paso natural Para dar a los usuarios de la plataforma Rappi Más opciones para el manejo de su dinero Desde el celular Con servicio de respuestas en línea Y con propuestas de valor inigualable Explicaron en comunicado Economía naranja Economía naranja Sergio Ñañez Perdón Nos dice Estamos conectados al programa Sí ¿Cómo sabemos la cantidad real de audiencia en tiempo real? Buena pregunta No, pues están en vivo Ya después en el diferido Ya uno va mirando cuánta gente lo escuchó Cuánta gente descargó el podcast Pero ya en diferido En vivo No puede uno ver cuánta gente lo está escuchando hoy O sea, al instante Ya después Spreaker le bota a uno el resultado Paro indefinido Nos saluda También el mensaje De la alcaldesa De cuidadoras a empresarios Es engañoso Porque no se ha reconocido Lo primero Apenas estamos en proceso Y de ahí la necesidad De un ingreso mínimo vital Y de otro lado Aún el Estado No provee Todos los servicios de cuidado De hecho A las cuidadoras La angustia De jugar dos roles Y cuidar y buscar ingresos Las tiene sumidas en la miseria Totalmente de acuerdo Y acá último comentario Antes de Ya como ir cerrando Esta primera sección Del podcast Sergio Ñañez Nos dice lo siguiente De hecho Una verdiente extremista Del feminismo Diría Contra Godarri es hombre Y no puede hablar de feminismo Lastimosamente Me he topado con Con esa facción Les voy a contar una historia De un trino que puse No lo puse con Con ánimo De ser mala leche Yo solamente dije Bueno pues Hay que leer autoras feministas O hay que leer sobre feminismo Precisamente pues Para entender sus postulados Y por qué no O sea Explicarlos pues a Independientemente De quien sea O quien pregunte O sea uno pues También uno puede saber Ellas piensan así Listo ya Como replicar Lo que uno leyó O entendió de eso No dije nada más Ah que Max Plain Que usted hombre Hablando de feminismo Que no sé qué Que si se matará Y yo Es que esto está prohibido O sea no puedo leer A Judith Butler No puedo leer A Como a quien más A Angela Davis No puedo leer A Creo que se llama Hale Brooks También Entre otras autoras Así reconocidas Del Del feminismo Entonces Caray caray Me preocupa Me preocupa Que algunas personas Que por los fines nobles Recurran a medios mezquinos Yo solamente Digo Ah bueno Acá un Andrés respondió Hola Sergio Spreaker No da cifras De la audiencia Solo las entrego Al final de la transmisión Listo Vamos a un primer corte Todavía tenemos Muchos comentarios Pero es que tenemos Que seguir con el podcast Porque llega Ay otra vez Claudia López Tumbando árboles Y otros temillas más Para ir acá Desarrollando El podcast de hoy Así que vamos Tengo entendido Que es lo nuevo Enrique Bumburi Entonces Ahí vamos Con nuestro historial Y escasa habilidad Para un trato cordial De incautividad Hay que saber estar En lo que hay que estar Hemos llegado aquí Que ya es decir Y sé de quién Con cierto desdén Y desfáchate No se lo va a creer Vamos a hacer Lo incorrecto Lo mal Indicado para una generación Por no reconocer Por no reconocer Nuestra vulnerabilidad En un acto de vanidad común Dentro de una pecera Nos bebemos todo el mar Como en un pozo sin fondo Sin saber nadar Nacimos en un pozo disfuncional Siempre parece el momento De aprovechar El momento El momento En esta escena En esta escena Debo debil Hay que elegir De quién huir Y con qué ademán Vas a tropezar Vamos a hacer Vamos a hacer Lo incorrecto Lo incorrecto Lo más Indicado para una generación Por no reconocer Por no reconocer Nuestra vulnerabilidad En un acto de vanidad común Dentro de una pecera Dentro de una pecera Nos bebemos todo el mar Como en un pozo sin fondo Sin saber nadar Nacimos en un pozo disfuncional Siempre parece el momento De aprovechar El momento El momento El momento El momento El momento El momento ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí a POS, la verdad, la canción se llama El Momento de Aprovechar el Momento de Enrique Bumburín, novedad, fresquito no es y tica esta canción del gran cantante español, ex líder de los Héroes del Silencio, esa gran agrupación española, de finales de los 80 y bueno, de gran parte de, sí, digamos, como casi primera mitad de los... ...de los años 90. Bueno, me voy a leer acá unos comentarios, unos comentarios. Ahora se me perdieron los comentarios. Listo, acá aparecieron. Honduras anuncia la compra de 4,2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó este martes que su gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo de Inversión Directa de Rusia para la compra de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19. Este presidente de Honduras ahorita está emproblemado porque un fiscal en Estados Unidos dijo que este señor es colaborador, no, mejor dicho, que es narcotraficante y muy amigo del Centro Democrático y muy amigo del uribismo, este señor Juan Orlando Hernández. Vaya, vaya. Camilo Perdomola a todos y buenas tardes, un saludo desde la Bogotá reverdecida. Ah, allá, vamos para allá. Don Andrés acá sigue profundizando la respuesta. Don Sergio dice, así mismo el podcast de Pues La Verdad queda disponible en diferentes plataformas. Sí, señor, podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn Radio, iVox, entre otras. Mejor dicho, estamos en todo lado. Estamos en todo lado para que nos escuchen. No hay excusa que no nos escuchen. Claudio López tumbando árboles, eso era marca registrada del Peñaloso. Este podcast pinta bueno, dice Don Sergio, muchas gracias. Bueno, póngale cuidado. Ay, otra vez Claudio López, por ahí están peleándose unos claudiólogos. Ay, una delicia. De rechupete a ver cómo se pelean entre ellos mismos. Claudio López en la noche, ayer casi a la medianoche, mandó un poco de policía y unos tipos ahí para talar unos árboles en la avenida Suba con la excusa de ampliar la estación de Transmilenio. Y así evitar que la gente se contagiera del COVID per tumbando árboles. Y bueno, ella está superando con creces a su maestro, a su amigo, a su mentor, al infame y desgraciado Enrique Peñalosa. Yo se los dije a ustedes que votarle a Claudio López también era votarle a Peñalosa. Pero muchos de ustedes no me quisieron hacer caso. Muchos de ustedes no me quisieron hacer caso. Yo les dije, esta señora va a ser continuidad. Va a ser continuismo de Peñalosa. Y lo fue. Y lo fue. Ay, que no, ella va a ser diferente. Ella es antipeñalosista. Es feminista y LGBTI. Y eso que ha servido. Y eso que ha servido. Para que reprima las marchas con ESMAD. Para que mutile los ojos de los manifestantes. Para que desaloje a gente pobre. Para que se cague el medio ambiente. Perdónenme la expresión, pero la verdad se está cagando el medio ambiente aquí de Bogotá. Taladora de árboles como el infame Enrique Peñalosa. Para seguir expandiendo ese servicio de porquería que es Transmilenio. Ay, pero es que los extremos, ¿qué extremos? Ay, es que la polarización, ¿cuál polarización? Claudia López es una infame. Es una nefasta. Es de lo peor que le ha pasado a Bogotá. Y está superando en serio a Peñalosa. Que es lo peor de lo peor. Mejor dicho. Uno pensaría que no va a tocar fondo. Y vea, cada vez es peor. Este pozo sin fondo. De estos malos gobernantes. Ay, qué chéveres. Qué culca alternativos. Que se ponen tenis. Que usan jeans. Como Peñalosa. Como Claudio López. Como Fajardo. Y miren con las pavadas que salen. Miren con las pavadas que salen. Hágame el favor. Claudio López destructora. Del medio ambiente. Ya se ha tirado humedales. Se ha tirado árboles. Mejor dicho. ¿Qué no ha hecho? Y quiere tirarse la Van der Hammen también, ¿no? Quiere tirarse la Van der Hammen. Claudio López es un asco. Es un desastre. Yo no sé por qué muchos de ustedes se dejaron estafar de esa señora. Se dejaron estafar de esa infame. Pero qué tumbada les pegaron, Echeverris. Qué tumbada les pegaron, Echeverris. Con ese ser nefasto. Con ese ser pusilánime como lo es Claudio López. A propósito de este ser pusilánime. Claudio López, como dice una cosa, hace otra. Y como hace otra, dice otra. Claudio López había dicho que sí iba a abrir los bares, rumbas, discotecas, gastrobares. Creo que es que le dicen ahora también, ¿no? Iba a ser un plan piloto. Y fresquito hace poco, reversazo. Claudio López dice que no hay autorización de bares, rumbas y discotecas. Así que no. Cuando había dicho en un principio que sí. Que sí, que sí, que sí. Tremendo, tremendo esto, ¿no? Cada vez de mal y peor Claudio López, ¿no? Cada vez de mal y peor Claudio López. Y ahora estoy buscando acá una cosa que se me perdió. Que una edileza del partido verde. Bueno, parece que va a pasar la carta de renuncia. Que ya no va a ser parte del partido verde. Que va a renunciar precisamente porque esta edileza no se siente identificada con el partido verde. Y no se siente identificada con lo que ha hecho Claudio López. Con lo que ha propuesto Claudio López y demás. Una carta extensa. Ya les estoy buscando acá a ver si la encuentro. En donde prácticamente. Claudio López. Dice que Claudio López es lo. Lo peor, lo peor que ha podido pasar en. Aquí en la. En la alcaldía de. De Bogotá, ¿no? Precisamente que. ¿Cómo así que cuál se va a cuidadora? ¿Cómo así que cuál se va a cuidadora? Que cómo así que Claudia López ha hecho mucho por Bogotá cuando lo que ha hecho es todo lo contrario. Lo peor, cómplice de una masacre. Desaloja gente pobre. Y ya la tengo acá. Camila Manzanares, edilesa de Teusaquillo. Escribe esta columna sobre la situación de la mujer en la capital bajo el mandato de Claudio López. En la Bogotá cuidadora no hay garantías para las mujeres. Y hace un gran relato, ¿no? Maravilloso. De cómo mucha gente se ha dejado engañar de una Kamala Harris, de una Marta Lucía Ramírez, ahora de una Claudia López. El 14 de febrero de 2020 atacó una marcha feminista. 40 mujeres que solamente estaban en el Parque Nacional y les mandó un batallón del ESMAD. El desalojo que hizo en altos de la estancia Ciudad Bolívar. El desalojo, el ataque, la discriminación, la aporofobia y el racismo a indígenas en Vera, en la Candelaria, en Ciudad Bolívar. Los ataques infames contra las personas que se manifestaron. Y acá relatan el caso de, y si me acuerdo, de Karen Álvarez. Joven estudiante que marchaba el 15 de junio de 2020 y fue violentada por el ESMAD. El asunto es que, tras conocerse el estado de salud de la joven, siendo menor de edad, la alcaldesa responsabilizó a los acudientes de que la víctima estuviera reclamando su legítimo derecho a la educación, según informaron medios locales. La madre de la joven denunció que, tras las incendiarias declaraciones de Claudia López, su familia recibió amenazas en contra de sus vidas, lo que puso en grave riesgo su integridad. También ataques a personas que hacen parte de la comunidad LGBTI. El caso de Alejandra Monocuco, mujer trans, quien murió por la negligencia e indiferencia de la administración distrital. Y el pico y género, que generó múltiples vulneraciones por parte de la policía de la población trans, reportado por medios internacionales como The Guardian y The New York Times. También la crítica de la instrumentalización del feminismo con fines demagógicos. Y es que esto es hermoso, lo va a leer. Va a leer todo este tramo. Y es interesante porque esto va para debate. La praxis feminista que Claudia López representa es como mínimo desconcertante después de los evidentes ataques denunciados en este documento contra la población femenina por parte de su administración, en lo que en todo caso es un ataque a los principios del feminismo en sí mismos, y yendo tan lejos como nunca nos imaginamos, la alcaldesa fue capaz de instrumentalizar una lucha sagrada que ha cobrado no solo vidas de mujeres que nos han acontecido, sino además la dignidad de quienes creemos en estos movimientos en contra de las violencias específicas hacia las mujeres, y a favor de la equidad con fines electorales en la pasada campaña para sacar del camino a un contrincante. Quiero referirme a las víctimas del falso positivo que no ha dejado de fraguarse en contra de Holman Morris, siendo las mujeres que hacen parte de su vida quienes tengan que sufrir la estigmatización que sobre él recayó. Y para que sea la entonces también Claudia López la alternativa de empoderamiento femenino. Me abstengo de hacer una referencia con nombres propios, pero quiero enviarle un saludo fraterno a la compañera, madre, hija o amigas de Holman Morris que han convivido con el fantasma de la monstruosidad que quieren hacer recaer sobre su compañero, padre, hijo o amigo durante estos años, por ser también víctimas de un falso positivo con fines demagógicos y politiqueros. Hoy que una a una de las demandas van fallando a favor de Morris y podemos ver que como se dieron acusaciones sin fundamento que solo hicieron ruido pero que no convencen formalmente a una autoridad judicial, se esclarecen los intereses de un proyecto político por engañar votantes haciendo creer que se estaba librando una defensa efectiva de los derechos de las mujeres cuando solo se performa en medios una vulgar cacería de brujas. Sigo leyendo, los movimientos feministas propenden por la equidad de género, no por una dinámica en la que las oprimidas pasen a ser opresoras, que aunque sean críticas, frente a una justicia históricamente es favorable hacia nosotras que ha procurado por desconocer nuestros derechos de que fue constituida, no podemos tomárnosla por nuestras manos para estigmatizar personas a favor de intereses distintos, a forjar una justicia horizontal para todos y para todas. Y también pues en esta carta columna pregunta a quien dio la orden, ¿qué fuerzas están detrás de que se mantenga un engaño a la ciudadanía mientras se les hace creer que se les defienden sus derechos? Como militante y edilesa del Partido Verde hago un llamado a quienes en conciencia saben que el actuar de la alcaldesa no ha sido garante de derechos tanto de ellos como de nosotras para que dé la cara a la próxima contienda electoral reivindiquemos los derechos, principios e idearios de nuestro partido y marchemos en filas donde quienes defendamos la vida, la democracia y la paz tengamos cabida, no repitamos el mismo error que en Bogotá. Tremendo esto. Tengo entendido que ya renunció al Partido Verde. Vamos a ver. Pero esto da de qué hablar, ¿no? De cómo ya dentro del Partido Verde hay voces críticas contra Claudio López pero bueno, toca ver cuál es el precio de criticar a una Claudio López, a una Angélica Lozano o a un Sergio Fajardo, ¿no? A un Sergio Fajardo. Tremendo, ¿no? Tremendo esto. Bueno, acá ya en comentarios. Nuevo centro de transmisión de DirecTV contó con una inversión de $43.428 millones a través de un comunicado de DirecTV. anunció la puesta en marcha de un Broadcast Center, centro de transmisión, que contó con una inversión de $43.428 millones. Es así como en este centro la señal satelital recepcionada de Argentina y California será distribuida a Colombia, Ecuador y el Caribe. Así también. Pues la verdad está en Telegram y ahí don Andrés comparte el link del grupo en Telegram para que hagan parte de la comunidad de Pues la verdad en Telegram. Ah, esto sí me da mucha risa si sí toca hablarlo. Alejandro Ordóñez. Sin Dios ni ley creen que pueden hacerlo todos. No respetan la vida, la fe o la autoridad. Sus derechos no son los únicos que importan. Quien se oponga corre el riesgo de terminar en la hoguera. ¡Ja! Son instrumentos de quienes anhelan el caos. Sus dirigentes pagan la gasolina. El señor Alejandro Ordóñez se le olvidó que a él también le gusta mucho la hoguera, la gasolina, la quema de libros. ¡Ah! ¿Cómo fue que dijo que quemar libros era un acto pedagógico? Ah, bueno, entonces quienes intentaron prender la iglesia, la iglesia también también eso era un acto pedagógico. Ah, bueno, ahí sí. El señor sabe hogueras y de actos pedagógicos. Desde Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, se confirmó la llegada de la primera exportación de... Por Dios, ¿qué es esto? De ese membro, jamán gris y rojo de Colombia, esto es agropecuario, esto es ganadería. Informó el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, se trata de un termo de 2.650 fajillas de 11 importantes toros procedentes de 9 ganaderías situadas en los departamentos de Antioquia, Calde, Escórdoba, Meta, Boyaca y Tolima. Esto le gusta a la Farid. Para el definido, dice, han estado feministas en este espacio y todos y todas pueden hablarte de feminismo. En la vida, en la casa, hay hombres feministas, ese es otro debate, que si los hombres se pueden autoproclamar feministas o no. Y debe ser así, no como una idea romántica, sino como una forma de ver el mundo desde lo femenino y desde las mujeres. Vivimos el androcentrismo, que es lo que... Vivimos el... el androcentrismo, que es a lo que nos oponemos. Hoy estoy muy lengua, me trabo mucho. Nos oponemos si esto no es la mujerización ni un grupo de fans. Opiniones que nos dejan acá. Bueno, rápido aquí, porque ya casi se nos acaba el tiempo acá del podcast. Tremendo lo que escribió esa... Esta dilesa, perdón. Lo que escribió esta dilesa de Teusaquillo del Partido Verde, ¿no? Eso está bien, ¿no? Que se den cuenta que Claudio López es una estafa. Así se pongan bravos los claudiólogos con doctorado que se pelean entre ellos mismos. Ahí está, pendientes del Twitter, para que vean. Hay estallido social en Paraguay, cuarto día de protestas contra el presidente Mario Abdo Benítez. Están protestando por las malas condiciones del Paraguay, en especial en estos tiempos de pandemia, y están pidiendo la renuncia. Pero el descontento inició hace 10 días con protestas frente a los hospitales de familiares de enfermos por COVID-19 a los que se unieron médicos y enfermeros debido a las casas de medicamentos en el sector público y los excesivos precios en el sector privado. ¿Y aquí qué quieren? Traer las vacunas privadas Don Dani Sampero Espina que está apoyando eso. En medio de esta revuelta la oposición minoritaria en el Congreso acordó elaborar una moción de acusación contra el mandatario o un juicio político contra el presidente de Paraguay con la intención de juicio político en su contra por mal desempeño. Entonces, Paraguay ya está teniendo su estallido social y están pidiendo la renuncia del presidente paraguayo. Y la ONU la que no le gusta a Fernando Londoño la castrochavista ONU se reveló que este martes 23 de febrero la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia publicó el informe sobre la situación de derechos humanos en el país y bueno violaciones de la fuerza pública privaciones arbitrarias en tres departamentos del país Antioquia, Atlántico, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte Santander, Putumayo y Valle del Cauca se presentaron 42 casos de privaciones arbitrarias 13 de ellos se presentaron en contextos de protestas y fallecieron 73 personas los casos están siendo investigados por fiscalía Asesinatos los presuntos responsables de las 73 muertes son policías con 37 víctimas ejército con 13 víctimas y autoridades penitenciarias con 23 víctimas entre los fallecidos están dos mujeres dos personas LGBTI tres indígenas cinco afrodescendientes y siete niños dentro de los casos de los casos de los que es responsable la policía están las ocho personas que murieron quemadas en el CAI en Soacha el pasado 4 de septiembre y en cuanto a los de las autoridades penitenciarias eran 23 presos de la cárcel modelo en Bogotá que murieron por el uso desproporcionado de la fuerza de los guardianes durante un motín recordarán que recién empezando la pandemia hubo motines en cárceles torturas en Antioquia Cesar y Guaviares se presentaron tres casos de tortura y malos tratos por parte de la policía y del ejército en uno de estos casos la víctima fue un joven a quien presuntamente se le torturó por ser homosexual una belleza estas porquerías del ejército y la policía violencia sexual en estos hechos también están involucrados miembros de la policía y del ejército y ocurrieron en el Valle del Cauca Nariño y Rizaralda en dos de los casos las víctimas eran tres niñas pertenecientes a pueblos indígenas una en Rizaralda y dos en Nariño el de Rizaralda fue el caso Tenes ¿no? recordarán ustedes espionaje militar la oficina dice que hubo inteligencia militar contra 130 personas entre ellas políticos jueces periodistas y defensores de derechos humanos según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acá en Colombia el estado informó que tomó medidas administrativas y disciplinarias incluyendo cambios en la estructura de mando la cesación de 12 oficiales presuntamente implicados y el envío de actas a las autoridades judiciales correspondientes los medios y periodistas implicados todavía no recibió respuesta el gobierno nacional sobre el porqué de esos espionajes para que sigan diciendo que en Venezuela hay dictadura para que sigan diciendo que en Venezuela hay dictadura y pues para terminar dos cosas que ya se están poniendo de acuerdo Timochenko y Mancuso para declarar en la comisión de la verdad eso no me lo pierdo yo creo que el país no se lo va a perder ojalá sea transmitido y todo ojalá ojalá y lo otro pues lo de Lula que don Andrés antes de empezar el podcast me comentaba que bueno que fue por mal proceso que todo es el juicio que todo esto la condena y todo se se anuló digamos que la cuestión procesal estuvo mal y que no le correspondía a ese juzgado incuritivo incuritiva dirían los brasileros investigar a Lula ahora si paso como a una instancia superior una corte federal que pues va como a empezar de cero la investigación y va a ver si Lula pues efectivamente tiene que ver con el caso Lavallato eso es puro loafer ya Lula va a demostrar que es inocente pero ya automáticamente tiene recuperados sus derechos y la posibilidad de ser candidato presidencial y se viene un lindo duelo con el facho de Bolsonaro va un mal chiste que el juez que anuló todo el proceso contra Lula en Curitiba es de apellido Fachin ¿no? irónico ¿no? irónico esto ¿no? Fachin como Bolsonaro vamos a corte musical vamos a corte musical y ya para para cerrar el podcast de hoy ¿no? ah bueno se me había olvidado la primera canción la primera 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 que pusimos para empezar el podcast se llama dibujos animados del cantautor español Pedro Guerra la puse en honor a que ahora están cancelando todos los dibujos animados porque sí porque no cosa estúpida cosa berrionda mis argumentos frente al tema pues el día de ayer ya los dije remitirse por favor al podcast del día de ayer ya volvemos mi corazón yo llego igual todo siempre se podrá elegir no me escribas la pared yo solo quiero estar entre tu pie y si acaso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor y hoy que enloquecigo vuelvo buscando tu querer no queda más que viento oh no queda más que viento y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor y hoy que enloquecigo vuelvo buscando buscando tu querer no queda más que viento oh no no queda más que viento y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor y aquí escuchando un lindo cover de una gran canción del gran Spinetta Luis Alberto Spinetta seguir viviendo sin tu amor leyenda una de las canciones top de Luis Alberto Spinetta a ver a ver a ver don Andrés nos dejó muchos comentarios así que calma pues lo que vamos a leer avatar tendrá la oportunidad de estronar a Avengers Endgame como la película más taquillera de la historia el trono de Avengers Endgame como la película más taquillera de la historia está en peligro avatar podría recuperar la cima muy pronto dicen acá nos cita aquí a don Andrés al Papa Francisco don Andrés como buen católico que es Irak permanecerá siempre en mi corazón les pido a todos ustedes queridos hermanos y hermanas que trabajen juntos unidos por un futuro de paz y prosperidad que no discriminen ni deje atrás a nadie les aseguro mi oración por este amado país viaje apostólico a Irak y esto si fue noticia tremenda a este tema de noticia tremenda de qué de frente al tema de estrenos de películas este lunes ayer muchos usuarios de HBO Max que pretendían ver la nueva película de Tony Jerry quedaron impactados cuando le dieron al play y sus pantallas empezaron a mostrar la versión de la liga de la justicia de Zack Snyder cuyo estreno oficial en la plataforma está previsto para el próximo 18 de marzo ya casi informa de Hollywood Reporter la plataforma ha confirmado que se produjo un error pero que ya todo está solucionado uy brutal esto esto es horrible lo que pasó con la liga de la justicia de Zack Snyder o el Snyder Cat como le dicen ya muchos están diciendo que no fue un error sino un saboteo a Zack Snyder vergonzoso 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 y don Andrés acá nos deja otro comentario diciendo hayan un trozo de un planeta más antiguo un trozo de un planeta más antiguo que la tierra un meteorito del Erk Chang 002 que se estrelló en el desierto del Sahara en el 2020 resultó ser un fragmento de un protoplaneta de 4600 millones de años de edad la roca es la muestra más antigua que se conoce hasta ahora la datación del meteorito reveló que se originó en las primeras versiones de nuestro sistema solar a partir de la corteza de un cuerpo celeste rocoso en pleno desarrollo de un nuevo planeta genial deporte señoras y señores para ir terminando el podcast de hoy Hugo Champions Champions vamos a ver qué pasó con Juventus vamos a ver qué pasó con Porto wow 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 listo partido de ida había ganado el Porto 2 a 1 empezó ganando Porto con un penalti de Sergio Oliveira empató el partido Chiesa y puso ganando la Juventus Chiesa como quedó 2-1 se fueron a tiempo extra hubo un gol anulado fuera del lugar de Morata en el tiempo extra empezó el Porto ganó iba bien con el gol de Sergio Oliveira y después hizo gol a Andrés Rabiot francés así que la serie quedó 3-2 a favor de la Juventus y Juventus eliminó al Porto en el tiempo extra así que cuadrado sigue pero quedaron eliminados Luis Díaz y Mateus Uribe y en el otro partido empataron 2-2 Sevilla y Borussia Dortmund pero recordemos que el partido de ida quedó 3-2 a favor de Borussia Dortmund y Haaland goleador del momento hizo los dos goles los dos goles del Sevilla los hizo el se dice así Enesri creo que se pronuncia así Enersri por Dios pronunciación mía así que vergüenza un poquito complicada la pronunciación de este futbolista ya les digo de qué país es es marroquí Yusef Enesri creo que se pronuncia así Enesri algo así Lástima por el Sevilla de Cristóbal Soria aunque bueno Cristóbal Soria es más hincha del Barcelona Así que Borussia Dortmund y Juventus pasan a los cuartos de final de la Champions de la Champions y mañana hay Champions Liverpool Lysip PSG Barcelona donde espero y aspiro que Mbappé destroce al Barcelona el chiquitito Empezó la nueva fase de la Copa Libertadores Santos va empatando 0-0 con el Deportivo Lara de Venezuela el Wanderers de Uruguay va empatando 0-0 con el Bolívar de La Paz Bolívar de Bolivia y a las 7 y media de la noche juega Unión Española de Chile contra Independiente del Valle de Ecuador sí ese equipo que decían que no existía el mediocre locutor deportivo Daniel Pérez mañana Libertadores que hay Universidad Católica de Ecuador que le ganó la primera estapa al Liverpool de Uruguay contra Libertad de Paraguay el Caracas de Venezuela que también derrotó a César Vallejo en Perú en la instancia anterior contra el Junior vamos Caracas todos estamos con Caracas Gremio de Brasil contra el Ayacucho de Perú Universidad de Chile el equipo de Dudamel contra el San Lorenzo de Argentina leyendo hoy se finaliza la fecha del fútbol colombiano Alianza Petrolera Millonarios quienes no sepan el partido va a ir por el win normal no solamente lo van a dar en el premium sino en el win normal también y ayer penúltimo partido de la fecha de la liga colombiana el Santa Fe empató 2-2 con el Deportivo Pasto esperemos que Millonario le gane Alianza Petrolera y leyendo lindos los partidos que se vienen en materia de ciclismo hoy hubo Crono en la París Niza ganó un suizo Viseguer del Education First el equipo de Rigoberto Urán segundo quedó Cabaña el francés y tercero quedó Primo Roglic y en la general ah bueno esa es la general y la carrera contra el reloj ah igual quedaron igual así como quedaron en la general también había que hablar de la etapa de hoy no París Niza que es la que está corriendo Nayo Quintana y mañana empieza la Tirreno Adriático participación colombiana de Fernando Gaviria me toca mirar que más ciclistas colombianos hay no y bueno ya para terminar pues la verdad tendrá el próximo lunes una nueva sala en Twitter Spaces ya les explicamos que es Twitter Spaces así que pendientes de Twitter que esta es la nueva novedad de Twitter ya hicimos ensayos nos fue bien ayer el lunes vamos a tener una nueva sala en Twitter Spaces pendientes de nuestra cuenta en Twitter pues la verdad para que se unan a la sala y charlen con nosotros les va a gustar esto del Twitter Spaces Sergio Ñañez nos saluda dice casi me pierdo el programa de hoy si no fuera por Telagra muchas gracias y esto es el último comentario que nos dejó Andrés Francia ocultó los niveles de radioactividad a los que estuvo expuesta la Polinesia francesa si esa noticia es grave 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 durante las pruebas nucleares realizadas en el Pacífico entre el 66 y 96 reveló un informe según los nuevos datos casi la totalidad de la población del territorio de Ultramar resultó contagiada y en Francia también ahorita hay otro problema que una niña se puso a decir mentiras en un colegio de los suburbios de Francia que un profesor había sacado a los estudiantes musulmanes para mostrar caricaturas de Charlie Edbo y lo acusó de islamofobia y resulta que este profesor fue decapitado por un extremista islámico y resulta que la niña mintió que eso pasó y resulta que la niña no había dado clase ese día terrible terrible esto otra controversia que está pasando en Francia bueno yo creo que ya por hoy podemos dar terminado el podcast muchísimas gracias todos somos pues la verdad mañana don André los va a acompañar muchísimas gracias a todos todos somos pues la verdad vamos a ver que mañana que pasa con el chiquitito a ver que va a pasar con los demás partidos y demás sucesos y bueno todos somos pues la verdad chau chau post la verdad post la verdad